¿Qué onda? ¿Qué onda? Estamos en el centro de San Pancho. ¡Ay, mi tote! ¡Ay, mi tote! Voy dirigiéndome hacia la fiesta. Es la fiesta de la Santísima Trinidad aquí en San Pancho. Vamos por la calle Nicolás, Nicolás Bravo. Nicolás Bravo. Y vamos a ir desde temprano. Comenzó la fiesta, comenzó la danza, comenzó las bandas, las mojigangas. Ahorita vamos a ver qué hay. Como que ya no escucho bulla. Ya no escucho tanta bulla como hace rato. ¡Compartan el video, amigos! ¡Compartan el video! Déjenme ver si hay mi tote o no hay mi tote. Déjenme rimó. Vamos llegando a la esquina de Federico Medrano y Nicolás Bravo. Pero como que ya se cayó la banda. ¡Ya acabó la banda! ¡Ah, va a empezar la misa! Ahorita estaban bailando las mojigangas. Bueno, déjame rimó. Gracias. Sí, efectivamente. Estaban bailando las mojigangas. Estaban bailando las mojigangas, pero ya va a empezar la misa. Vénganse a misa. Vénganse a misa. Miren, ahí está. Vamos a rimar a visitar. A visitar el templo de la Santísima Trinidad. Miren, pero acá están los... Ah, acá está la banda y acá están los... La mojigangas. Acá están las mojigangas. Ya va a empezar la misa. ¿Ya acabaron? ¿Va a empezar misa o qué? ¿Qué onda, loco? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. ¿Ese es mi guicho? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bien, bien, ¿y tú? ¡Yole! No me saludo. No. ¿Qué onda, bebé? ¿Quién va a estar en el sofá? ¿Quién va a estar? La ternura. Saca las fechas. Sí, vamos. Es que no tengo miedo, pero en el pantalón no me echan. Voy a checar. Va, checale. Ya me avisas. Deja, voy para acá, para adentro. Voy a rezar un rato. Sí. Este, bueno, va a empezar la misa. La verdad es que quería mostrarles la banda y las mojigangas, pero llegué a la hora de que se va a iniciar misa. De ahí me voy a pasar discretamente. Por un ladito. Sí. La verdad es que quería mostrarles la banda y las mojigangas. La verdad es que quería mostrarles la banda y las mojigangas. Bueno, pues ahí está. Ahí está un poco de la misa. Están rezando. Están rezando. Como les digo, quería enseñarles el bailongo y la fiesta acá de las mojigangas. Este, pero llegué a la mera hora del inicio de la misa. Déjenme el camino por este lado. Vamos, ahorita me vuelvo a echar una vuelta. Ya se va la banda. Ya se va la banda y las mojigangas. ¿A qué hora vuelven a bailar las mojigangas otra vez? No, ahorita. Vamos a tomar la música. Ah, ¿con todo y misa? Pues ya empezaron. Ah, pues ya empezaron. Pues nos esperamos. ¿Qué es el castillo? Ah, no, es el palo encebado. Es el palo encebado. ¿Qué van a bailar las mojigangas? Compártanle el video, amigos. Saludos, Mau. ¿Cuándo es en mi barrio querido? Dice Checovit González. Dice Maripadilla. Guau, mi linda calle Nicolás Bravo. Mi barrio querido. Un saludo a mis paisanos desde Los Ángeles, California. La Fufu Navarro. Buenos días, Mau. Saludos a la familia Navarro. Navarro de Montegrande. ¿Cómo no? Saludos desde Juaritos, Chihuahua. ¿Dónde es? Dice Solís Emanuel. Es en el barrio de la Santísima Trinidad, aquí en San Pancho. Es en la calle Federico Medrano. En la calle Federico Medrano. Están en misa. Dice Carlos Navarro. Saludos. ¿Cómo estás, Carlos? Ya van a echar bailando acá las mojigangas de este lado. Y se andan preparando. Qué vole. Ahí está. Compártan el video, amigos. Compártan el video. Saludos para Paco Flores. Saludos desde Wisconsin. Federico Soto. Mateo Torres. Saludos al güero Pablo. ¿Cómo no? Con todo gusto. Saludos a mi gente de Guanajal. Desde Luisiana. Ahí están. Ya están organizando las mojigangas. ¿Sí? A ver, Pablo encebado a las cuatro. Ah, a las cuatro Pablo encebado. ¿Tú eres Gerardo? Ah, sí, 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 me escribiste ahí. Muy bien, Gerardo. A ver, pues invítanos de una vez. ¿El programa te lo sabes de memoria o qué onda? Mira, el Pablo encebado a las cuatro. Van a estar los mojigangas en la tarde también. Ok. Va a haber misa a las cinco y media. Y a las seis y media empieza el grupo Los Nuevos Caminantes. Ok, van a estar allá en el escenario Los Nuevos Caminantes. Te parece que ese escenario era. Y luego los Freddy's, ¿verdad? También van a estar. A las nueve de la noche. Excelente, ok, ¿no? Pues de lujo. Aquí los esperamos. Aquí los esperamos. Ahí está mi Gerardo, muchas gracias. Sale. Ahí está. Muchas gracias, mamá, por habernos. No, no, gracias a ti por invitarnos. Por aquí vamos a andar también en la tarde-noche. Este, va a ver el show, el show musical. Ahí va a ver el buen Gerardo. El buen Gerardo que le van a echar un montón de ganas. ¿Cómo? Se puede invitar un chocumil tradicional de San Pancho. Estaría muy agradecido, ¿cómo de que no? Sí, es tradicional. A ver, pues díganos, ¿qué es el que lleva? Estos son tres. El tradicional es el de vainilla. Ok. El tradicional es desde años, está desde 1945. El postre es, Lupita, desde 1945. ¿Aquí siempre ha estado? Don Chava. Don Chava es el iniciador de los chocumiles. Ok. Lo tengo allí en la foto encima. Don Chava. Don Chava Torres. Don Chava Torres, ok. Es el iniciador de los chocumiles. Exacto. ¿Aquí en San Pancho? Sí. ¿Y en este mismo lugar o usted ya se puso acá? Sí, en el centro. En el centro. Ok. Don Chava, desde 1945. Don Chava Torres. Don Chava Torres. El famoso de los chocumiles de vainilla. Ok. Ahí está la preparación. No estoy mostrando la receta secreta, ¿verdad? Sí. No, no. Usted muestra. Muy bien, muy bien. Usted muestra. Ok. Le preparo el chocumil, le ponemos un poco de azúcar al gusto de la persona, le ponemos hielo con leche. Ok. Y vainilla. Ok. ¿En dónde radica la receta secreta o el sabor único? La receta, mi esposa, su pizza. Ok. La receta secreta. ¿Es en la preparación de la leche o qué? Todo. Ok. 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 Ahí radica la preparación de la chile. Mira, aquí está. Luzita. Jugos de naranja. Jugos de naranja. Hay jugos, hay chocomiles. Pero nos van a preparar acá. Me va a hacer el favor de invitarme. Esa es la receta secreta. Ah, esa es la receta secreta. Lo que le echo ahí. A ver, déjenme, somos para ver dónde está. Es cierto. Ahí está la receta secreta del chocomil. Que es el original, es el de vainilla. Claro. El tradicional. Ahorita ya venden de... De fresa, de chocolate, de galleta, borreo. Es de plátano, de café. Ok. Pero este es el original, el mero mero. Por medio, es el paquete. Es el de salud del chocomil. Ah, muy bien. Dice, quédate a misa, dice Adolfo. Saludos del güero de Pomona. Saludos a la familia Flores. Ahí está la canelita. Ok. Ok. A ver. Sácalo las fotos. Déjenme, déjenme. Miren. Es aquí en La Santísima. Federico Medrano, 499. Federico Medrano, 499. Condón. Póstoles Lupita. Póstoles Lupita. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Ademir. 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 Ok. Con el señor Ademir aquí. Miren. ¿Cuánto más? Lupita Torres. Lupita Torres. Ok. Él va, miren. ¿Cómo sabe? Sabe diferente. Sabe muy bueno. Vénganse aquí a La Santísima. Aquí va a ser todo el día y toda la noche. Todos los días del año que estemos aquí. Ok. Los días del año. No descansa. Tampoco los domingos. Aquí están los chocamiles de Lupita. Lupitas. Todos los días del año aquí en La Santísima. No hay pierde. Está luego, luego. A la salida del templo. No hay pierde. Miren, que se vengan a degustar este delicioso, la receta secreta y original de los chocamiles de San Pancho. Muchas gracias. De los chavas. Muchas gracias. ¿Cuánto le llamo? Me lo invitan. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad. Ahí está. Vengan a acá y a visitar. Que vengan todos a visitar. Que vengan todos a visitar. No nada más hoy, sino que siempre aquí los esperamos. Ya dijo. 165 de lo de ellos. Correcto. Muchas gracias. Buen día. Ya me invitaron un delicioso chocomil. Déjenme. Voy a estar haciendo pausas porque voy a estar deleitándome de mi chocomil. Mientras los voy a dejar ahí con la... Voy a grabar un poquito las mojigangas y luego me voy a ir hacia... Hacia acá. Aunque ya empezaron los danzantes. Ya empezaron los danzantes de este lado. Ahí está. Otro de Lupita. Cerveza de raíz, cebadina y chocomiles. Las número uno de San Pancho. Ahí está. Los monstruos, hermano. Muy bien. Muchas gracias. Y entonces ya me vengo acá a los danzantes. Dice Javier Martínez. Andas bien crudote, mi mao. Brujo. Dice, ahora vas a andar las carreras de San Antonio. Ah, sí, sí. Son las carreras de San Antonio, ¿verdad? Ahorita me he hecho una vuelta por allá también. Saludos, Raúl Virchí. Saludos. Saludos, qué bien la fiesta. Dice Connie Rodríguez. Saludos de Tláhuac, Ciudad de México. Bonito San Pancho de parte de Leiram Lara López. Pues todos los días, todo el día, perdón, todo el día está, va a estar el festejo aquí en la Santísima para que se vengan a cualquier hora. Va a haber, va a haber, este, va a haber cosas buenas por, por ver, este, y por festejar, obviamente, ¿verdad? Eh, como decía mi querido Gerardo, a las seis de la tarde va a comenzar allá en el escenario. Aché, ya lo están desmontando. Déjenme ver por qué lo están desmontando al escenario. No es por nada, pero el chocomil está bien bueno. ¿Qué vale? ¿Buenas? ¿Lo van a recorrer o qué? Miren, ahí está la alegría, la alegría de los colores. ¿Lo van a cambiar de lugar? No, no vamos a... ¿Cómo andas, ve? Ah, ponemos a poner a armar el cuadro. Ah, ¿cuál cuadro? No, las luces y eso. Oh, ya. Ah, primero van las luces y luego ya encima van... Ah, está bien. Y como le ponemos lona, así. Ah, correcto. En caso de, en caso de la ayuda. Está bueno. Échale, échale, échale. Saludos. ¡Saludos, saludos! Dice, la misa, dice Lau Gutierrez, muchas gracias. La misa con celebrada será ahorita a la una. Ah, sí, es cierto, a mi querido José L.F. Sí. Va a estar, a partir de las seis va a comenzar aquí el espectáculo musical en vivo. Van a estar los nuevos caminantes, los nuevos caminantes. Y, acabando los nuevos caminantes, van a estar los Freddy's. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Un grupito, los Freddy's. Este, ya te parté la zona VIP, Meñito, para que te vengas. Aquí a... Mira qué bonito se ve. El año pasado me parece que no, no, no hubo fiesta, ¿verdad? No, que, que iba a haber. Este, entonces, por eso también la gente anda toda animosa. Desde la mañana comenzaron los cohetones. Nada más no los toquen tan temprano. Dice, van a estar ganando los Freddy's. Es correcto. Saludos desde Placentia, California. Dice, hoy estarán los Freddy's, vengan. Estará bien. Saludos desde La Esperanza, Ángel, JBC. Este, tiene, tiene ese apellido de televisión. Bueno, yo sigo comiéndome mi chocomil. La verdad, este, me dio mucho gusto que me lo, que me lo invitaran. Me lo invitaran el chocomil, este, el señor muy amable, muy amable de ahí de los... ¡Ay, qué hueso! Este, muy, muy hospitalaria, muy cálida la gente de aquí de, del barrio de, de la Santísima. También no se diga mi querido Gerardo, muy, muy amable también él. Solo desde Denver, Denver, Colorado. Juan Antonio García. Déjenme, me voy otro ratito para acá, para las, para las mojigangas. A ver si no me, no me agarran los, los derechos de autores. Si no, pues de lejitos. Aunque sea. Miren, ahí les va, ahí les va, ahí les va. Pues esta es la alegría, la alegría que se está viviendo aquí en el, en el barrio de la Santísima. Así que arrímense, arrímense. Mañana es fiesta de San Antonio, el barrio de San Antonio. Se juntaron, se juntaron. Pero bueno, ahí está, ahí está, ahí está la alegría que se vive aquí. Ahí viene Lupita, es la mera, mera. Ahí viene Lupita. 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 Está ocupada Lupita. Lupita, ¿dónde anda? Ella es Lupita, es la, es la, es la que tiene la, es la, la receta tradicional de la. Ella es la que hace la, la, la receta. La receta de ahí, tú sabes que haces todo. Muy bien, mucho gusto. Lupita, ¿dónde está todo? Anda, mío, ocupada acá, pero, pero, mucho gusto, ¿eh? Lupita, es la, es la, es la, es la, es la dueña del. Es la dueña del negocio. Y es la, la creadora, bueno, más bien la, la que recibió la receta, la heredera de la receta, como quien dice, ¿verdad? Muy bien. Es la receta, la receta tradicional de San Pancho. Ok, correcto. Con 20 de San Pancho, toda la gente, pues, prefiere al de, se convierte en vainilla. Correcto. Entonces, ella tiene la receta. ¿Cuánto llevan ya de casados? 20 años. 20 años. Muy bien, muy bien. Miren, ¿por qué hace esa cara? Hizo cara como de sufrimiento, ¿eh? Hizo así como que, híjole. Ya, 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 ya. A ver si te ha dado cuenta que era un fin, ¿eh? Eh, a salir, no le, no le cayó uno el 20, ¿verdad? Literal. Le cayó el 20. Le cayó el 20. Sí, sí. Ándale. Está bueno, está bueno. Deje, voy. Ándale, pues, puñito, puñito. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues, ahí está la alegría que se está viviendo aquí en el barrio de la Santísima Trinidad. La gente sigue todavía acudiendo a misa, viniendo a visitar, viniendo a visitar el templo. Acá están también afuera los barquillos, las nieves. Y la nieve, la nieve. Está muy serio, señor. Está muy serio. Bueno, y ya van a poner, este, el, van a poner las luces para el escenario y luego van a poner otra vez el escenario. Así que, pues, ahí está, amigos, mis queridos amigos. Y, pues, yo me voy. Espero venir más, más al rato, más al rato para transmitirles lo que, lo que está sucediendo aquí. Y voy a ver si me puedo echar una vuelta a las carreras de San Antonio. ¿Sale? Ay, no, con esta luz ahí se me veo más narizón de lo que estoy. Compártan el video. Gracias. ¡Estás urgente!